Comunicaciones y Transportes en el Estado, Agustín Silva, quiere precisar sobre lo manifestado aquí en telereportaje hace unos momentos. Agustín, buenos días. Buenos días, Chuy. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos tus colaboradores y desde luego a todo tu amplio auditorio. En principio quiero comentarte algo sobre el señor Orteleo Ramírez Monzón, quien fue el que hizo el primer llamado. Te puedo decir que ese señor no tiene calidad moral, en principio para manifestar este tipo de situaciones. Él es uno de los principales promotores precisamente del pirataje en el Estado de Tabasco. Le hemos detenido varias unidades precisamente que no prestan el transporte turístico en la zona de Paraíso, sino que van recogiendo pasajes por todos lados. Y el transporte turístico es precisamente para eso, para atender a los turistas del Estado de Tabasco. Y en principio también decirte que él es también concesionario de los hoteles del Estado de Tabasco. Y aparte de eso tiene precisamente vehículos que prestan piratas en los hoteles. Es un asunto que yo he venido ventilando con ellos y que vamos entre el proceso ya que vamos a hacer de regularización, tratar de solventar este problema, porque los hoteles deben tener el servicio. Pero eso te quiero decir, Chuy, que viene desde el gobierno pasado. Y hay temas que tienen hasta 20 años y que no se han resuelto en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y que a esta Secretaría le va a costar precisamente regularizar todo esto. Hemos pasado un proceso de concesionario que terminamos en el mes de julio. Vamos a terminar también el conceso de permisionario, precisamente lo terminamos el sábado, donde vamos a regularizar todos los permisos. Pero lo único que estamos haciendo nosotros, Chuy, es prorrogar concesiones y prorrogar permisos de lo anterior. Estamos haciendo un análisis de todas las concesiones y de todos los permisos y estamos depurando precisamente todos aquellos que dejaron de prestar el servicio, todos aquellos que tenían sus placas en depósito en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y hemos cancelado precisamente por ser malos concesionarios o malos permisionarios. El pirata es un problema que nos agobia en el estado de Tabasco, no solamente en la modalidad de transporte turístico, sino también en taxis, también en autobuses, también en Pochimóvil, que es donde es más severo. Es un asunto muy delicado y que definitivamente lo hemos ido combatiendo con la ley en la mano. Nada más te quiero comentar que hace unos días sucedió un caso aquí en Las Javiotas, donde está proliferado precisamente el transporte de modalidad de motocarros, mejor conocido como Pochimóvil, trataron de incendiarnos una patrulla. Le tiraron inclusive combustible, gasolina, incendiante a los compañeros y la verdad afortunadamente no pasó a más esta situación. Es muy difícil los operativos. Muchas veces andan armados con machetes, andan armados hasta con armas, mi estimado Chuy, y nos ha tocado definitivamente lidiar con este tipo de situaciones, pero lo vamos a seguir haciendo con la ley en la mano. Y te comento, mira, precisamente en el caso de los taxis, con quien platiqué precisamente el sábado pasado, este sábado, mire, nos ganaron una suspensión en Coatzacoalco, fíjense, lo sacamos de Campeche, lo sacamos de Chiapas, lo sacamos de aquí de Tabasco, y ahorita se fueron a Coatzacoalco con dos amparos donde le otorgaron la suspensión temporal. Tenemos una audiencia en el mes de febrero donde vamos a hacer todo lo posible y estamos trabajando en eso con todas las pruebas contundentes para que esa suspensión no proceda y se cancele. Te estoy hablando, mira, Chuy, de cerca de 409 vehículos piratas que se vuelven a incorporar. Ya los habíamos limpiado, ¿verdad? De los 534 únicamente quedaban 34, 500 los habíamos logrado sacar a través de elementos, ¿verdad?, con recursos importantes que presentamos nosotros, inclusive ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y mira, y nos logramos sacar de circulación. Pero mira, este es un problema serio que estamos enfrentando, heredado, claro, de lo que yo tengo que decir, Chuy, de los gobiernos anteriores. Nada de que nosotros hemos otorgado permisos, que hemos entregado concesiones, ninguna Chuy. Mira, todo es prórroga, básicamente, de lo anterior, de lo que venía del 2005 y de lo que hace tres años, hace aproximadamente cuatro años, de acuerdo a la ley que entró en vigor, ahora en el mes de octubre del 2013, de 2014, perdón, y que necesitábamos nosotros en un año o más tardar poner en circulación, ¿verdad?, prorrogar esa concesión, esos permisos y esas concesiones. Terminamos el proceso y te puedo decir con toda la autoridad moral que un taxista, en cualquier modalidad, o un dueño de un autobús, un propietario de algún motocarro, si en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte el contador Silva se ha prestado a un acto de corrupción. Lo pongo en la mesa, Chuy, la verdad, porque es un asunto sumamente delicado y que no lo vamos a permitir. Vamos a aplicar la ley en todo. Ya pasamos estos dos procesos importantes, que es el de concesionario y el de permisionario, y el que sigue precisamente es de depuración. En el caso de Rogelio Franco, mira, también, que entraron ahí, el señor José Correa y el señor Cuiclavo García, te quiero comentar que ahí hay una situación que viene de mucho atrás. Una línea que se llama, un grupo que se llama Línea Dorada, ¿sí?, que se habían retirado precisamente de la concesión de Vicocetra, se retiraron porque un señor de nombre, Carlos Solís Pinto, que durante el sexenio de Manuel Andrade, se dedicó a vender permisos y concesiones, y lo quiero decir muy claro, y también el gobierno de Granada, lo siguió haciendo. Es un señor que no tiene ninguna calidad moral y ninguna autoridad moral, precisamente, para pedir este tipo de situaciones. En cuanto a la concesión de Rogelio Franco, lo estamos analizando y investigando a fondo, porque yo no voy a proteger a nadie en Chuy, y esa es la instrucción del señor gobernador, que actuemos con transparencia en este tipo de situaciones que son tan delicadas, desde luego, y que afectan, no solamente, ¿sí?, a los transportistas, sino principalmente a los usuarios, y sobre todo, la imagen del gobierno del Estado. Y esto viene ligado un poco con el Transbus, yo sé que ahí hay algunos inconformes, que tienen miedo de que tomemos medidas, definitivamente, como lo vamos a hacer, para hacer que el Transbus sea, desde luego, un verdadero servicio de transporte público de calidad, confortable, y desde luego, que sea aceptado por el usuario. Y lo quiero decir claramente, hoy si se desaparece el Transbus, no pasa nada, Chuy, porque tiene muy mala imagen, no solamente de los presidentes del Consejo de Administración, de las administraciones pasadas, y te voy a dar un ejemplo nada más, en el 2012, al Transbus se le inyectaron cerca de 200 millones de pesos, ¿dónde están, Chuy? ¿dónde están? Definitivamente, nosotros hemos logrado reducir, a partir de nuestra administración, esto, a un 30, a un 40%, se les daba de todo, se les pagaba la nómina, se les pagaba todo el mantenimiento, era un derroche total del Transbus, por eso es que mucha gente está inconforme, porque estamos tomando medidas, no quieren que el servicio de transporte público sea eficiente, que sea de calidad, confortable, y que se habían visto por toda la ciudadanía, por eso es que estamos luchando contra todo este tipo de situaciones mediáticas, que nos han venido atacando desde hace una semana. La semana pasada, Hugo trae testigo, también un señor de Malboro, atacándonos precisamente, donde ellos son los primeros promotores, los primeros promotores, y que vamos a tomar acciones, precisamente para abatir este problema, mi estimado Chuy. Muy bien, pues agradezco tu llamada, Agustín, te saludo. Igualmente, gracias. El secretario de Transportes en el estado, 945 deportes en un momento.